Estas elecciones y las que vienen, en cuanto a institucionalidad se refiere, de alguna manera se va a referir a la reforma, ese otro punto, que aunque los avances en términos de reforma han sido muy pocos, pero es uno de los temas constantes en cuanto a los recursos preferenciales. Bueno, hay una reforma pendiente de acuerdo con la estrategia nacional de desarrollo, que es el pacto fiscal. Todo el mundo le ha sacado el cuerpo a eso, empezando por el presidente Leónel Fernández, que fue cuando se aprobó esa ley, no lo hizo, no lo hizo el presidente Medina, y yo no sé, ya terminó este gobierno y no se va a hacer en esto, obviamente. En el que viene, esa es la gran pregunta, ¿qué tú piensas de eso, Gerardo, tú como economista? Yo pienso que cualquier gobierno, partido que gane en mayo, está abocado a hacer una reforma fiscal en la República Dominicana, pero la reforma fiscal no debe ser como se ha hecho antes, de cargarle más carga a la población de la clase media, hay que revisar las exenciones fiscales, que tiene Turismo, que tiene Zona Franca, que tienen hasta los yates que se aprobó. ¿Llamado gasto fiscal, en dónde anda? ¿En qué volumen está? El gasto fiscal alrededor de un 17%, mientras los ingresos están en un 11%. Hay un déficit fiscal de un 6% del PIB. Pero las exenciones... Pero numéricamente hablando, el volumen de dinero que eso envuelve. A nivel del gasto fiscal, a nivel del gasto fiscal, es el 12% del PIB, estamos hablando de 12 mil millones de dólares. Con permiso, tenemos ahora aquí a Omar Fernández, diputado y apirante a senador de Fuerza de la República.